¿De acuerdo? Pero gran responsabilidad la tienen los jugadores. Tú me estás diciendo, Rafa, tú me estás diciendo, Rafael Puente, me estás diciendo, me estás diciendo que Osorio fue traído al fútbol mexicano, estoy entendiendo eso, para clasificar a México a la Copa del Mundo en la CONCACAF. Y luego me estás diciendo, Rafa, me extraña en ti, me estás diciendo que México le compitió a los alemanes. No, 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 espérame. Cuando este equipo de Osorio, cuando este equipo de Osorio. No, pero tu capacidad para análisis de partidos de fútbol es bastante, en serio, es bastante pobre. Bueno, la tuya para hacer periodismo también es muy limitada, Rafael Puente, con todo respeto. Yo no soy periodista. Así que estamos parejos en ese sentido. No, no, yo sé que no eres periodista. Y nunca me he sentido periodista y simple y sencillamente agradecido la invitación a sentarme en una mesa durante muchos años a hablar de fútbol. Y te digo una cosa, ese partido lo podemos repasar las veces que quieras y todo mundo dice que aflojó a Alemania. México, después de un arranque fatal, donde se pone en desventaja 2-0, luego le hace un partido decoroso a Alemania, incluso mereciendo un resultado muy diferente al que se dio. ¿Cuál decoroso? Rafael Puente, ¿cuál decoroso, por Dios? ¿Cuál decoroso, por Dios? Por Dios, ¿cuál decoroso? ¿Qué decoroso es lo que hizo Chile? ¿Qué decoroso es lo que hizo Chile en 30, 35 minutos? Pero no a Alemania, ¿no? No quiero retroceder en los estados, por favor. A lo que decía Rafael, ya pasó. Ya le salen de uno en uno porque no se entiende nada. Por favor, la Copa de Oro ya pasó. La Copa de Oro ya pasó. O sea, hay que actualizarnos ahora. David Feiterson. Para que hacemos un resumen de lo anterior, por favor. David Feiterson, tú le dices a Rafa que lo que acabas de mencionar de Osorio. Yo te pregunto, entonces, ¿tú pensaste que iban a clasificar a Osorio en la selección mexicana? ¿Tú pensaste que trajeron a Osorio para ser campeón a México de la Copa de Oro? No, no, claro que no. ¿No? No, yo sí te respondo. ¿Y qué argumento? No, lo trajeron para dos cosas. Para clasificar al Mundial número uno. Ya lo clasificó. Y en segundo lugar, para hacer crecer al fútbol mexicano. Bueno. Con Álvaro trajeron para calificar. Correcto. En esta zona mediocre. Correcto. ¿Qué bajas? ¿Y quién lo ha hecho crecer? ¿Qué bajo objetivo tiene? ¿Quién lo ha hecho crecer? A ver, dime, dime. ¿Quién lo ha hecho crecer? ¿Con quién ha crecido? A ver, sí. ¿Y cómo me quedaron? Ah, entonces, como no ha crecido con los anteriores. A ver, Rafa Puente. No le vamos a permitir a... Pero Rafa Puente, por Dios. Rafa Puente. Rafa Puente. Rafa Puente. Rafa Puente. Rafa Puente, por favor. Ah, si hace tres años. A ver, Rafa Puente. 24 puntos van a ser. No soy yo cuando de hace tres años. Estoy hablando de ahorita. Bueno, hace tres años de la fácil. ¿Qué tiene que ver hace tres años? Pues que no es fácil. Estamos hablando de ahorita. Estamos hablando de Osorio, no de Miguel Herrera, ni del Chepo de la Torre, ni de Hugo. Sí, porque ahora es castigar a los Osorios. No, no, no. Y finalmente... Se le tenía que contratar a este señor. Tiene a la mano la calificación. Calificar al Mundial y el crecimiento. Oye, no nos podemos conformar, Alex, perdón, con calificar nada más al Mundial. ¿Qué conformismo es ese? ¿En qué porcentaje le das tú el crecimiento al fútbol? ¿Al fútbol? ¿Cómo al fútbol? ¿A la selección mexicana? No, el porcentaje del técnico y del planteamiento. Es conjunto, Rafa. Es conjunto. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿no es conjunto? O sea, ¿qué dice? 50 y 50. No, no, no necesariamente. No, 20, un 20. Un 20, un 20. Perfecto. A ver, a ver, les comento una cosa. ¿Y dónde está el 80%? Con este señor no vamos a llegar muy lejos con ese sistema. Entiendo, Beto, que tú estás de lado de que se debería terminar este proceso, ¿no? De Juan Carlos Osorio por el cero crecimiento, por las rotaciones, por el cambio. Obviamente. Pero arrancábamos con la carta del chicharito donde dice es fantástico, Javier Hernández. Que lo que entiendo de toda la carta es que defiende a Juan Carlos Osorio.